¿Qué tal chicos? Bueno, hace tiempo hice una publicación en Facebook, en el grupo de KiCat, sobre los conectores PTH y NPTH. Ahí les prometí explicarles cómo se iban a hacer en KiCat y pues bueno, esta es la razón de este video. También un saludo a Juan Ramos, quien dio una respuesta bastante acertada sobre lo que son los PTH y los NPTH. Como ya Juan Ramos respondió exactamente lo que es, vamos a pasar a hacerlo en KiCat. En KiCat lo vamos a hacer en la parte donde se crean componentes, que es donde aplicaría esto. Simplemente agregamos un pad y a este pad vamos a hacerle todo lo que estamos ahí hablando. El PTH es un agujero con el borde metalizado, que es esto. Esto es cuando hacemos un conector, un pad, y la parte interna de ese conector también tiene cobre. Entonces sería algo como esto. Ya podemos ver que tiene cobre. Eso es un PTH. Un NPTH sería ese mismo conector, pero sin cobre en la parte interna. ¿Cómo se aprecia acá? Acá, este conector, en la parte de arriba, no tiene contacto con la parte de abajo. ¿Qué función tienen los NPTH? Bueno, básicamente los NPTH se han realizado de soporte, ¿no? Son soportes para conectores grandes. En este caso podría ser un PSI Express como este. Un PSI Express como este. O sea, están hechos para estos tipos de conectores. Otra cosa importante a tener en cuenta es que si vamos a ver el 3D de este conector, podemos ver que aún así hay un margen de cobre. Si va a ser un agujero solamente, no necesitamos este margen de cobre. Entonces, para evitar eso, simplemente colocamos el mismo diámetro del cobre al mismo diámetro del hueco. Y se vería de esta forma. Aquí ya podemos ver un hueco sin nada de cobre. Otras cosas que le podemos agregar es el margen del conector. Imaginemos que no queremos que nada se acerque a ese conector por X razones, ¿no? O que ninguna pista pase muy cerca a este conector. Digamos que posiblemente queremos hacer este hueco más grande y queremos asegurarnos que ninguna pista esté por acá cerca por si queremos hacer el hueco más grande. Entonces, simplemente le agregamos un margen y al momento de hacer nuestro enrutado, el programa de KiCat no nos dejará pasar pistas por acá. Y si llegasen a existir, que llegue a pasar una, cuando hagas un debate, te va a salir el error que hay unas pistas muy cerca del conector. Sí, esto no tiene ningún impacto a nivel visual, ¿no? No hay ninguna diferencia, solo a nivel de diseño. Sin embargo, hay otra modificación que se hace y es la máscara de soldadura. Como la máscara de soldadura es esto azul, que en algunos casos es verde, que tenemos en los circuitos. Eso también lo podemos modificar acá. Entonces, simplemente nos vamos a márgenes y en las márgenes de máscara de soldadura podemos aumentarle ese margen también a 0.5, ¿no? Ya puedes ver que se forma esta parte moradita. Y eso indica que allá hay un margen. Esa parte no va a llevar máscara de soldadura. Bueno, sí, esto no tiene mucho impacto en los conectores que son pasantes, pero sí en los conectores que son SMD. Si quieres otro video explicando conectores SMD, por favor, deja un pulgar arriba y suscríbete a este canal. Bueno, para finalizar, tenemos otras configuraciones que le podemos hacer a estos conectores pasantes y es la parte de sus modificaciones, ¿no? Tenemos conectores circulares u ovales, que sería este caso, por ejemplo, que tendríamos un conector que no se hace con taladro, sería en este caso con una fresa. Y tenemos un agujero pasante, imaginemos. Y aquí el tamaño debería ser también oval para que mantenga su forma. Entonces lo colocamos D y así, con estos valores, podemos mantener la forma del conector. Si lo vemos en 3D, vamos a tener un conector metalizado de forma oval con un margen de máscara de soldadura. Y bueno, chicos, eso es básicamente todo lo que hay que saber sobre los conectores PTH y NPTH. También, bueno, pueden revisar otras características que hay acá en los conectores FUHOL, que son las otras formas, por ejemplo, la rectangular, la trapezoidal, hay un montón de formas que puedes configurar ahí, incluso ahí en forma de ángulo, puedes colocar a 45 grados esta ranura. Bueno, de hecho, está acá. No puedes hacer a 90, 45 grados. Muy pocos componentes tienen esto, pero créanme que he visto componentes con conectores a 45 grados. Sí. Quedaría de esta forma. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal si quieren más contenido relacionado con Kikad. Vamos a estar haciendo mucho más videos relacionados con estos pequeños tips para que no sea tan complicado el tema de hacer componentes en Kikad. Bueno, chao. Gracias por ver el video. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!